Y ahora si esta grabando Yusha la camara, ah yusha todo, ah se va a hablar mierda todo Vlog diario El dia de hoy les traemos La encheva del pase La milenaria y esperada encheva del pase Aqui con el amigo Miguel, que tambien va a buscar su pase Que cuenta amigo Miguel? Usted tiene el pase antiguo, que piensa que va a pasar? Lo tenia el pase antiguo con cargado? Supuestamente con 3 lucas Sabi que estas 3 lucas las voy a perder porque ahora ese te va a costar Es mas donde mierda Es mas donde mierda voy a cargar la pipa aqui Donde mierda voy a cargar la pipa aqui Donde mierda voy a cargar la pipa aqui Pensaron eso? No igual me va a hacer Como van a hacer estas mariconas? Yo creo que son Yo creo que lo son Que mas podre contar? A momento nuestros compañeros estan haciendo un trabajo Preguntatelo, preguntatelo Estan haciendo un trabajo De los cuales nosotros tambien debiamos ayudar Pero nosotros no estamos aca De hecho nos vamos a turnap No se como va a ser la verdad Porque yo no soy director ni productor ni nada Entonces la historia no me la se Y este bueno menos Porque se vino corriendo conmigo Cuanto llevamos en la fila? Seran sus suculentos 10 minutos? 5 Bueno la racco 10 minutos Un dia? Un dia? Una semana Desde cuando que volví a Fonas? Jajaja Esta es la fila para hacer Esta es la fila de PAR? La fila de la SEI Entonces tenemos que esperar De hecho desde aqui veo caras visibles Por ahi hay mas audiovisuales de primer año Si Curilo Cufrilo Uno menos Entonces Uy chuch Real Entonces ya estamos en eso? Jajaja Y bueno Pues algo mas que quieras opinar tío Miguel? No No Churrey Negro Eres negro No hay no Pokémon Entonces estamos en eso Estamos aburridos Al menos estoy almorzado Tu estabas almorzado? A mi invitaron a almorzar eso fue nuevo Ah si? Que? No Fuimos a hacer unos tramites Con la familia completa Los padres, los hijos, los tios, los sobrinos No Mi vieja, mi viejo y yo fuimos Hicimos los tramites Y nos sobra algo de tiempo De hecho por esa sobra de tiempo Ups Por esa sobra de tiempo Fuimos a almorzar y casi llego tarde Que bueno Pero al menos comi Que comiste? Un sándwich del domino Un sándwich del domino Comidas comidas? No Osea nada Lasagna Bueno yo creo que vamos a dejar el blog diario hasta aquí Porque no tenemos mucho material Nunca tenemos material Nunca tenemos material Eso es lo lindo que algo improvisado En el próximo blog diario Vamos a encontrar a este guan con el pelo corto Hay que innovar guan hay que innovar Y ya Yo creo que eso será todo Tío Miguel despídase Buenas noches Es de día pedazo imbécil Te abuelo a subir en la noche No de hecho llegando acá hace tipo 7 Bueno Buenas tardes Buenas tardes y adiós Buenas tardes